La mejor música del 2000 hasta hoy Y los programas más rompedores Europa Gua, 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 estimazo preocupada Ana, te lo juro, eh A ver, a ver, a ver, ¿qué te pasa? Pues porque hace 10 años me llegó una cadena de e-mail que ponía que si no reenviaba a 10 personas en 10 minutos me pasaría algo horrible en 10 años, ¿sabes? Y es que han pasado 10 años ya, espera, espera, espera Victoria, esas cosas son mentiras, no pasa nada No, tía, te lo juro que lo intenté, quise reenviarlo a 10 personas Que no te va a pasar nada, Victoria, te lo prometo Que eso es una tontería Internet iba lento, luego me costó mucho conseguir a 10 amigos Y bueno, al final conseguía a 10 personas, pero un mail estaba mal A ver, Victoria, que no seas pesada, que eso es una tontería Que no es nada, que no son verdad esas maldiciones Se lo envía a 9, a 9 personas, que no se lo envía a 10 Madre mía, de verdad Uy, sí, qué horror, solo a 9, te va a pasar algo horrible, seguro, seguro ¿Qué crees que me va a pasar? Victoria, que nada, 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 nunca, nada Te va a pasar el you, ya está Tengo mucho miedo, quiero seguir viva Joder, macho, qué largo se me va a hacer el programa de hoy Users, aquí comienza you, no te pierdas nada El programa con una voz en off que hoy cumple años Pero sigue siendo jovencísima Y sexy Y un poco despistada porque ha olvidado traer bollos a la oficina Pero eso que se ha ahorrado De Vodafone you, en Europa FM Con todos vosotros Ana Morgade y Victoria Martín Hola, hola, hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Victoria? Estoy muy bien, porque tenemos cumpleaños en la oficina Que es el cumpleaños de Mar y de Fox ¡Bravísimo! Happy Barry to you Happy Barry no sé qué ¿No me notas nada nuevo, Victoria? ¿No me notas nada nuevo? Que no tienes gafas No me las he dejado en casa, efectivamente He salido después de comer, no me he dado cuenta Y me he dejado las gafas encima de la mesa Pero no pasa nada Porque el you es un programa de recursos Y me han prestado una caja con muchas gafas Entonces yo creo que, por ejemplo, si me pongo esto No se nota la diferencia Por cierto, cuidado porque Ana vuelve moto Así que para los que van con la calle Apartaos, chicos, a las siete y media de la tarde Peligro en la oficina No os preocupéis, me estoy en camino de memoria Si no me lo modificáis haciendo cosas como cruzaros Todo bien Bienvenidas a you, no te pierdas nada Al programa que te parte la tarde de Vodafone, you en Europa FM Muy bien Venga Alegría para este miércoles Con estas gafas, vuelve la mosca ¿Tú te acuerdas de...? Sí, me gusta mucho como te caes El chaval de la peca, ¿eh? Parejo A Vanivy, aboréme A Vanivy quiere decirte quiero amor Venga, ya cambié Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Madre mía, vaya mierda de canciones Con todo Porque yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Pues qué malas Pero no tú estés Lo que tenemos muy bien Son nuestros invitados Tenemos tres actorazos aquí en la casita Vienen Daniel Grau Marta Larralde Y son Koury Y que son los protagonistas De la nueva temporada de Hit La serie Hit, ¿os acordáis? Estos de alumnos malotes Que vamos O sea, que hacen que Élite parezca un instituto del Opus Básicamente Es verdad, ¿eh? Cierto Tienen también nuestros amiguis Los Pantomima Full Nuestro científico de confianza Quantum Fracture Se viene el capo Que es el juez del pueblo A juzgar Y Fox Que trae concurso Y aquí nos vamos a picar bastante Porque es su cumpleaños Hombre, claro Le vamos a dar cera a Fox No se va a librar Le vamos a regalar un infierno de sección Claro que sí Y estas, ¿qué te parece? Estoy para comentar algo en Telecinco Estás muy media mañana O sea, pareces un poco Eres un poco a punto Señora mayor que opina de todo Sin tener ni idea A ver, pues vamos a ver Que con esto mismo Me vuelvo a quedar Para hacer las U News Adelante Las cuatro cositas La actualité La primera Lebron James ha destrozado El final del juego del calamar Haciendo un spoiler En una rueda de prensa Muy bien, Lebron La estrella de la NBA Estaba comentando el final Con su colega Anthony Davis Y no se dio cuenta De que los micrófonos Estaban encendidos Y a lo mejor Pues contó un poquitito el final Sí A contar final También te digo O sea, ya los spoilers No puedo más O sea, si yo he hecho el esfuerzo De poner en peligro Mi salud mental Para verme la puñetera serie En un solo día Pues te jodes Si no la has visto Te la voy a reventar A las 24 horas Te vas a la mierda También te digo Que la gente con lo de los spoilers ¿Dónde está el límite? Porque es verdad Que el juego del calamar Está ahora Muy de actualidad Pero a mí me ha habido gente Que me ha regañado Por decir el final del sexto sentido Bueno, es que es fuerte El final del sexto sentido Que es una película Del 92 De cuando COVID De cuando curro O sea, te quiero decir Hay users que nos oyen Que no habían nacido Pero si es que Y mujercitas A mí me han hecho con mujercitas O sea, si no te has leído El libro de mujercitas Pues tía Lo siento Llevas desde el siglo XVIII Si ponerte al día Con el puto libro Que te den Hombre, por favor O sea, quiero decir Te voy a decir Quien se muere ahora mismo O sea, lo voy a decir ya Vamos a desvelarlo La gente se enfada mucho O sea, la gente Se digo ahora mismo Que en Casablanca No acaban juntos Humphrey Bogarty Y Ingrid Bergman Hombre, por favor Hay gente que dirá ¡Hala! Ya me la has pisado! O que en Titanic Muere Leonardo DiCaprio Quiero decirte Que también O sea, después de irlo Lo hace en la historia El barco se hunde No te sorprendas Yo sí, pero Ella se salva, ¿no? Porque ella cuenta La historia de vieja Ella la cuenta Se supone que es La señora del... No Sí, es la señora del colgante La señora del colgante Pero hay quien dice Que no es la del colgante Sino que es ella Claro, no, no Claro, esa es King Whistler Ah, no, pero King Whistler Es la del colgante King Whistler es la vieja ¿Sabes? Porque además Bueno, ya le dijeron Que era vieja Cuando estaba de joven ¿Sabes? Porque decían Que era mucho más vieja que él Y tenían la misma edad Que esto es una cosa sorprendente Ya, qué fuerte Pero luego él, claro No se subía a la tabla Y se quedaba muñeco Y luego la otra A esa tabla Que yo he vivido En apartamentos más pequeños Que esa tabla Y he hecho fiestas Pero que luego ella No te creas Que le tiembla la mano Echándole para abajo Para el fondo del mar ¿Y te ha dicho? Y te va corriendo ella Que quiero hacer paddle surf Yo la admiro mucho O sea, me parece una auténtica reina Pues ahí le dejaste Es que tú No te limitas a sacarle la tabla Le haces aguadillas Hasta que se quede boca abajo A Leonardo DiCaprio Yo la haría aguadilla hasta ahora Porque a ver si por lo menos Si se queda un poco frío Sale con mujeres Que tengan menos de 25 años ¿Eh, Leonardo? Porque madre mía Sinceramente Otra cosa fuerte Que ha pasado Es que Apple ha lanzado Una gamuza para el polvo Que vale 25 pavos ¿Vale? O sea, esto es fuerte Una gamuza Para que tu asistenta limpie A la que pagas Bastante menos O sea, quiero decir 25 pavos Cuesta la gamuza Pero que es una ¿Hay trapo? O sea, ¿cómo es esto? Es una hay trapo No es compatible con Android O sea, solo se puede Solo se puede usar El trapo Quiero decir, el trapo para Apple Solo puedes utilizarlo Para limpiar tu Mac Tu MacBook Y tiene que ser auténtico Porque si no No te lo limpia O sea, lo que es La costra de semen No se va si es con Si es con Si le has puesto una funda A tu móvil de esas cotinas Eso no te lo limpia Eso es cuando te compras Un cargador de Apple Que es falso Y te dice Este dispositivo No es compatible con tal Ni lo sueñes No me voy a cargar Con esta mierda Que te has comprado en un bazar Pues con el trapo Va a pasar exactamente lo mismo O sea, en qué momento Necesitas una gamuza 25 euros 25 pavos Es fuerte O sea, sí, sí No había reparado en esto Que cueste 25 euros Una gamuza Madre mía Hombre, no sé ¿Cuánto pasas tú el polvo, Victoria? Yo sí, me gusta pasarlo Soy una persona que me gusta Es que es verdad A mí me gusta mucho limpiar Fuera de coña Sí, sí, sí Yo limpio mucho mi casa ¿Y por qué aquí no lo haces? ¿Has visto tu mesa? No te das cuenta Que no puedes decir Me encanta limpiar en esta mesa O sea, yo Es el vertedero de Sao Paulo Yo lo que pasa Es que no quito las cosas Para limpiar Solo como que voy así ¿Sabes? O sea, lo que está abajo Eso se queda como está Eso es una cosa que es así Yo eso no puedo Es que no puedo limpiar ¿Limpieza de superficie? No, no puedo limpiar Porque no Es que soy vaguísima De verdad Soy una persona vaguísima Y yo no No, es que nunca me apetece limpiar ¿A ti te gusta limpiar? Hombre, a ver, apetecer No, pero hay gente que dice Joder, vamos a limpiar tal ¿No? Bueno, sí Los videoclips de las películas De los 80 Pero no, en general Eso no existe O sea, no existe Pero como mujeres En nuestro ADN Debería ser limpiar ¿Sabes? Eso quiero decir Es que debería decir Ostras, cómo me apetece Cuidar y limpiar ¿Sabes? Soy una mujer defectuosa Y me gusta tocarme el coño En lugar de limpiar Es que es increíble Estoy mal hecha Pero mira cómo nos van programando Desde niñas Para que lo que nos guste Sea pasar la gamuza ¿Sabes? No te regalan una escoba De pequeña por casualité Es fuerte, ¿eh? O sea, y es como cocinar Y limpiar Y luego si no te gusta Y dices, joder Sí, sí, sí Te hacen una cocinita No te regalan una reproducción De las Islas Bahamas En juguete Es fuerte, ¿eh? No te lo regalan Te regalan al bebé No sé qué Claro, para que te vayas concentrando Bueno, yo La verdad que a mí Un entrenamiento machista De las mujeres Mira, una mierda para ustedes Es verdad, totalmente Ay, qué bonitas gafas, ¿eh? Me lo estoy pasando genial Vamos con la siguiente noticia Que es que el chef José Andrés Ha propuesto usar robots Para proteger a las ovejas De los lobos Ha dicho que hay que proteger A los pastores y sus rebaños Pero también a los lobos Así que ha propuesto Que se invierta en tecnología Para encontrar una solución José Andrés Siempre en nuestro equipo De hecho, acaba de ganar El premio Princesa de Esturias A la Concordia Y de hecho, ha donado El doble del importe A la Isla de la Palma Es fuerte Para ayudar a los damnificados O sea, el chef José Andrés Es brutal Además, esto se va a solucionar Porque los pastores En vez de follarse ovejas Se van a follar robots Este me parece muchísimo mejor O sea, quiero decir Sinceramente Mejora un poco el asunto, ¿eh? Las ovejas están O sea, en plan Que vengan los drones Que vengan los drones A hacer lo que tengan que hacer Pero nosotras ya no libramos La verdad es que aquí Somos muy fans del chef José Andrés Que además también Su fundación World Central Kitchen Está repartiendo comida en la isla Desde hace un montón de tiempo Desde el principio Let it be Let it be No, estoy un poco John Lennon En la cura de sus etapas Yo como te cambias las gafas Una vez más Y haya otra personalidad Enamorgade A mí me va a dar un hit O sea, sinceramente O sea, a ver La siguiente personalidad ¿Cuál va a ser? Estoy absolutamente fascinada Mira, es que esto es increíble Va a ser para una gafa de buzo No se acaban nunca Por favor Voy a hacer la siguiente noticia Con las gafas de buzo Ostras, guay No le caben No le caben No está preparado para mi nariz Esto, por lo que sea Hola O sea, mira por favor Madre mía Es fuerte Parece que te ha superado Carla Barber Está genial A ver Ahí Sí, hombre, te digo yo Que entra Que entra Ahora sí Muchísimo mejor Joder, Ana Estás guapísima Estoy preciosa Estás genial Yo te veo Yo te veo Oye, es verdad que esto Se parece mucho A algunas operaciones estéticas De bajo nivel Parece René Seth Vélez Hola En la parte 3 de ¿Cómo se llama? Bridget Jones Soy Carmen Lobana Hola Bueno, vamos a hacer la siguiente Porque la pol Estoy sufriendo muchísimo La polémica sería infantil Juan Pilila Llega a España Llega a España Juan Pilila Ahora mismo Soy lo contrario A cualquier informativo Te imaginas No, no te creas Que eres lo contrario A veces Bueno, hablo poco Como piqueras Piquereas un poco Apocalipsico Pues sí John Dilemat Es una serie infantil Danesa Que arrasó en su país Y ahora llega a España A través de Filming Cada vez mejor Recibió muchísimas críticas Porque parece ser Que es una serie De stop motion Muy cookie para niños Pero el protagonista Es el señor Que tiene el pene Más largo del mundo Es muy fuerte Los creadores Se han defendido Explicando que han hecho La serie con psicólogos Infantiles Para que fuera muy pedagógica Y aborda la curiosidad De los niños Sobre el cuerpo humano O sea, real que es un señor Vestido de pescador O algo así Jugando con su rabo O sea, la definen Como astuto, animado Y a raya Si no están hablando Del señor Están hablando de su polla Es que es absolutamente increíble Sí, sí O sea, tiene un pene Que se puede encaramar A un tercero sin ascensor Haciendo tirolina Y el pene parece un bastón De caramelo O sea, eso no es un poco confuso Eso es muy raro Para los pequeños Por favor El señor Y brazarlo de chuchería No, no es Y Juanito Y Juanito Y Juanito O sea, es que es un señor mayor No es un niño No, no, no Es un señor mayor Como con un gorro Que tiene un pene Absolutamente descomunal O sea, lo puedes Es un señor que perfectamente Puedes ver en un parque Detrás de unos arbustos Es como, ¿sabes? ¿Te acuerdas de esta cosa Que las películas porno Tenían como esta cosa De jugar un poco Con la versión porno De películas que ya existen ¿Sabes? Sí, sí Como Titanic Pero va luego todo de pollas Bueno, pues esto sería Como la versión porno de Wall-E ¿No? Porque vas como de rayas Como a ver si me lo encuentras Claro, pero en vez de Muy raro En vez de a Wall-E Le buscas el Le buscas el Willy A mí esto me parece fuerte Sinceramente O sea, yo La verdad es que no estoy segura De que esto sea No es muy pedagógico Juanito Además tiene como un bigotín ¿Sabes? Es que lo han hecho Como muy específico Parece un actor porno De los 90 Él es una cosa como rara Muy inquietante La verdad No estoy a favor yo De que se venga Y ahora Ya está bien Es el momento de empezar el programa Y lo vamos a hacer Utilizando el hashtag de hoy Que es YouHit ¿De acuerdo? YouHit Hit como la serie H-I-T Porque tenemos a tres De los protas De la nueva temporada De Hit Así que comentad ¡Vámonos! Estás escuchando YouHit No te pierdas nada El programa de Vodafone You Que empezó en 2012 Porque decían Que se acababa el mundo Solo para tener que currar menos días En Europa FM Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapita? Voy a matar cuando vengas Seguimos en YouHit No te pierdas nada Cuando tienes sucios Los cristales de las gafas Pero no te los limpias Porque así tampoco puedes ver Toda la mierda que hay En general en tu vida De Vodafone You En Europa FM Y es el momento de recibir A una persona que es más lista Que la de la compra ¡Qué maravilla! Que entre ya Quantum Fracture ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué pasa José Luis? Oye ¿Tú sabes por qué un fotón No puede hacer pizza? Eh... Porque no tiene masa ¡Boo! Un clásico Venga hombre Te falta calle Bueno o te falta academia Quería que vieses Que podía hacer un modo inteligente ¿Tú sabes cómo suena Un electrón cuando se cae? ¿Plank? ¡Plank! ¡Joder! ¡Ay no sé de qué estoy hablando! Bueno, bueno Eh... GG chicas Y... Y... Bueno Y nada Joder Menuda semanita hemos tenido Premios Nobel El premio Nobel de Física Que es el que importa ¿No? Se lo han dado A una cosa de climatología O sea ¿No? Pues sí Porque el planeta Pasadno El planeta claro Pero bueno Hoy no vengo a hablar de eso ¿Qué? Hoy vengo a hablar de planeticas Porque es que estuve echándole un ojo A uno de los programas anteriores Y vino alguien aquí A hablar de exoplanetas Sin mi consentimiento Pero bueno esto que es Es verdad Que se llueve hierro No sé dónde Es verdad Es verdad que lástima Eso es cierto Sí que eso es Eso se ha acordado Pero vamos a explicarlo Pero ¿Cómo me voy a acordar? Tú has visto No me he acordado De traerme las gafas al programa Exactamente Somos un poco odio Y nosotras salimos de aquí Y es que yo Ya ni conozco a Ana Salgo Y digo ¿Quién eres? No sabemos Salimos de aquí y nos resetean Yo salgo de aquí Y saludo a Victoria Y gas pimienta O sea así Sal al ojo Es verdad Bueno pues Aprovechando Aprovechando Vamos a hablar de Bueno a ver Los planetas Los planetas del sistema solar Mercurio, Venus, Marte Saturno, Urano, Neptuno Y Plután ya no Eso Eso los conocemos todos Son los de siempre Sí Pero lo interesante Es que en los últimos 15 años o así Estamos empezando A descubrir más planetas Planetas que orbitan Otras estrellas ¿Qué? Sí, sí Se llaman exoplanetas Planetas de Planeticas de fuera Y por ahora Llevamos descubiertos Más de 4.000 O sea ¿Qué? Mazo O sea Llevamos descubierto Mazoplanetas Que orbitan alrededor de Otras estrellas Otros soles Otros soles Qué fuerte Exactamente Exactamente Así que os he traído Una pequeña lista De planetas De este tipo Que están guapos Perfecto Están guapos Que tienen cosas chulas Y vamos a revisarlos Un poquito Vamos a entrar a vivir Pero antes ¿Cómo se ven estos planetas? Ya Los planetas se ven con un telescopio Se ven chulos Pero ¿Cómo se ven estos planetas que están en otras estrellas? ¿Cómo? Pues os va a resultar súper fascinante cómo se ven Esta imagen es cómo se ve un planeta orbitando otra estrella Vale, parece un cuenco científico Increíble, maravilloso ¿Pero esto qué es? Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido O sea, lo importante es la línea roja Línea roja va Cae Y sube Vale Explicación súper tonta Es como que Lo que está marcando la línea roja Es el brillo de una estrella Ah, vale Y lo que ocurre Es que en cierto momento Un planeta se pone delante de la estrella La tapa un poquito La luz baja Y cuando el planeta ya Termina de pasar por delante Vuelve otra vez el brillo normal Y Utilizando simulaciones Uno puede recrear Cómo es el planeta que ha pasado por delante ¿Qué son esos puntos negros? Parecen ladillas Eso, los puntitos negros son Los datos experimentales de verdad Y la línea roja es la reconstrucción Ah, vale Uy Me esperaba algo como muy ¿Sabes? Como muy espectacular Y es una línea Y al final es como el TSS de conducir Que hay un cuadrado Y pasa por detrás un círculo Y dice Ah, mira Por ahí sale el ceda del paso O sea, es esto Es esto, pero a nivel cosmico Esa es la técnica que más se utiliza Para detectar estos planetillas Muy bien Vamos con el primero Reconstrucciones digitales Que hemos hecho en Quantum Fracture Un poco para Por ejemplo Este es uno de ellos Este fue el primero que se descubrió 51 Pegasi B Nombre guapo Dimidio Dimidium Se llama Dimidium Sí Qué bonito Para la gente de la radio Es un planeta de color Como naranjita Con mechas californianas Sí, se parece un poco a Júpiter De hecho Este tipo de planetas Se llaman Júpiter's calientes Uy Ostras Pero Júpiter's calientes Es una de esas hojas Que te dejan en el parabrisas del coche ¿No? Cuando aparcas Para que luego te metas Y su, su, su Su final feliz Masaje de Júpiter caliente Júpiter caliente La idea es que son planetas gaseosos Como Júpiter Te pongo en órbita Y lo que pasa es que están demasiado cerca Están demasiado cerca de su estrella Orbitan muy cerca De hecho Este en concreto O sea, pero esos son hot Pero esos son hot Este en concreto Orbita a una distancia Diez veces menor Que Mercurio al Sol O sea Está pegado a la puta estrella De hecho No se sabe muy bien Cómo se han podido ¿Qué hacen ahí? O sea ¿Cómo puede un planeta tan tan grande? Claro ¿Cómo es que no se derrite De estar tan cerca? Claro ¿Qué está pasando ahí? Fascín Entonces Eso es uno Uno de los misterios Que están ahora mismo Ostras Claro Pero Claro Ahí Eso Ahí no podría haber Vida Bueno La vida de algunas influencers Que se ponen tan morenas Que a lo mejor Eso te voy a decir Hay gente que es muy adicta al uva Que igual ahí Pero Sabiendo que en estos planetas Hay como 3.000, 2.000, 4.000 grados Pues la cosa a lo mejor Está un poco O sea, se confirma que no hay vida Sí, sí O sea Las pombos deberían estar en formato gas En formato plasma Sería más gratis O sea, que es un poco complicado Influencer en formato gas Pero otro Júpiter caliente muy chulo Es el que se llama Osiris ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Wow! Osiris lo que pasa Es que está tan cerca Que Y la temperatura es tan alta Que el gas que está dentro Escapa Y es una especie de supercometa De proporciones épicas ¡Qué pasada! Que tienen como una cola ¿No? ¡Qué bonito! Y además en Osiris Ocurren también cosas muy chulas Como que los vientos en Osiris Son enormes Se estima que hay veces Que hay tormentas de kilómetros por segundo O sea, es 10 veces más Que los huracanes más potentes Que hemos registrado en la Tierra O sea, aquí Osiris O sea, ahí si te vas a vivir Tampoco te dejes melena larga ¿No? Porque se te va a organizar una buena Y en planetas de tipo Osiris Lo que pasa es que Por estar tan cerca de la estrella Ocurre una cosa que se llama acoplamiento de marea Que es una cosa muy chula Es como la Luna La Luna tiene una cara Que nosotros vemos todo el rato Y tiene una cara oculta Es como que la Luna al girar Siempre nos da la misma cara Que no pierde nunca contacto visual contigo Exactamente Pues a los planetas de este tipo les pasa lo mismo Tienen una cara en la que siempre da la estrella Y otra cara en la que no da la estrella Que está siempre a la sombra Exactamente Una cara en la que siempre es de día Y una cara donde siempre es de noche Uy, qué bonito, por favor Es muy guay Y lo que pasa es que, claro Eso, claro, la parte de día Hace una calor enorme Y la otra, ¿no? Frío completo Y justamente en esa interfase En la que no hace ni frío ni calor Es un poco Soria, ¿no? Un poco... Es un poco... Es un poco Castilla-La Mancha, realmente Sí, sí Justo en esa interfase Lo que pasa es que el viento se mueve El aire caliente pasa a la zona fría Y al pasar ese aire Pues normalmente Cosas que están en forma de vapor Se condensan Igual que el agua Y que se condensa en este caso En un planeta que se descubrió hace poquito Wasp Se condensa hierro Eso es lo de que el hierro Ahí tenemos una recreación De cómo sería esa lluvia de hierro En un atardecer permanente, ¿no? En esa línea siempre es atardecer Pues ahí el hierro que está en forma de vapor Se condensa y llueve de hierro Lluvia de hierro en un eterno atardecer Exactamente Madre mía, parece una canción de Cepeda Me gusta muchísimo Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí Podría irse Cepeda ahí a cantar Y rápidamente, antes de que se me vea el tiempo Más planeticas Dale, dale Tenemos a Toy 849b Que es un planeta Tres veces más grande que la Tierra Terrestre Fíjate, ¿eh? El mapa mundi de este planeta sería Diez veces el mapa mundi de nuestro planeta Y la gravedad es tres veces La nuestra No sé vosotros si en el gimnasio levantáis tres veces vuestro peso Yo no Sí, claro que sí No me ves Me ves con cara Tengo unos brazos que no se me caen gracias a los hombros O sea, es un desastre Estar aquí de pie sería difícil Claro Y hacerte el típico selfie saltando ni te cuento, ¿no? Imposible Ahí tampoco quieren vivir las influencias Y luego tenemos otro que es muy chulo Que se llama Swift J17562508 No me digas que es de Taylor Este orbita Lo ha comprado Taylor Pues estaría guapo Porque este planeta orbita un púlsar No orbita una estrella A ver, ¿cómo es? Orbita el núcleo muerto de una estrella gigante Por así decirlo Y lo guapo de este planeta Porque este planeta es un poco mierda Porque es que el púlsar emite un montón de radiación Aquí no puede vivir nadie O sea, es todo barrio Una relación tóxica, ¿no? La estrella ya se ha ido y tú sigues ahí enganchada Rayos X Muy chungos Lo que ocurre es que tiene el récord Este planeta De el giro más rápido O sea, tiene el año más corto De todos los planetas que hemos descubierto 53 minutos ¿Qué? ¿Eso pasaría un año? Está de fin de año perpetua O sea, 53 minutos ahí de año Cumpleaños, Cel Cumpleaños, Cel Cumpleaños, Cel O sea, es como el año para Pocholo aquí Que de repente han pasado 65 días Y sigue igual, ¿eh? Y nos ha costado Y nos ha costado Y oye, y por último Y para terminar la sección El último El ultimísimo de los planetas Hay un sistema que se llama El sistema TRAPPIST Que tiene cuatro planetas seguidos Ahí va En el que esos cuatro planetas Tienen las condiciones óptimas Para que pueda haber vida Es un sistema en el que hay cuatro planetas En los que Es decir, temperatura, luz Todo eso Perfectísimo para que pudiera haber vida Pero no sabemos si la hay No sabemos si la hay Pero podría haberla Podría haberla Es decir, no sabemos Si tiene atmósfera Que sería Joder, si no hay puto aire Pues ya estamos jodidos Pero en principio Es como que están colocados En el sitio correcto Para que haya agua líquida Luz, temperaturas Como las que hay en la Tierra Etcétera Joder, me gustaría mucho Que fuese como todo al revés ¿Sabes? O sea, que fuese lo mismo Que la Tierra Pero al revés En plan, como ejemplo Almeidas fuese alto ¿Sabes? O sea, cosas así Nosotras somos listísimas Nosotras listísimas Carmen Lomana pobre ¿Sabes? O sea, es como todo lo contrario Bueno, el universo es muy grande Y pueden pasar ¿Tú tonto? Ay, la vida sería tan sencilla Pero lo bonito ¿Cómo sufrís los listos? Sufrimos muchísimo Pero bueno, lo bonito De todo esto Es que en las próximas décadas No se extraña Que estamos descubriendo Tantos planetas Y las técnicas Son cada vez mejores No se extraña Que alguien venga Y diga Chavales En esta estrella En este planeta Que hemos descubierto Hay vida Que no se extraña Porque ahora mismo Se están mirando muy bien Estas atmósferas Que contienen Y como encuentran Un poco de cosas Pero no se puede ver Sin movimiento No se puede ver Sin movimiento Pero todavía Pero sí se puede saber Que hay cosas como Oxígeno CO2 O sea, todo el combo De cosas que te marcan Que en este sitio hay vida Lo vamos a poder detectar Seguramente en las próximas décadas Así que no se extrañe Que vamos a vivir Unos tiempos maravillosos Ostras, quiero vivir mucho Para quererme Vecinos cósmicos Perfecto Pues ya lo sabéis Dentro de nada Ahí en mitad del espacio Habrá un Starbucks Muchísimas gracias Quantum Fracture Por traernos como siempre La actualidad de la ciencia Hemos aprendido mucho Sobre exoplanetas Todo junto Seguimos en el YouTube Estás escuchando You No Te Pierdas Nada Un programa de Vodafone You Que tiene casi 10 años La edad mental De sus presentadoras Con Ana Morgade Y Victoria Martín En Europa FM A que sí A que mola Anda que no hay un rollo Guapo, guapo, guapo Guapo, ¿verdad? Está guapísimo Está guapísimo Aquí nos tienes En You No Te Pierdas Nada Ese día que decidiste De salir a correr Y a los dos minutos Recordaste Porque no lo haces nunca Es un infierno De Vodafone You En Europa FM Y lo que es una gloria bendita Es recibir a tres actores Súper talentosos Que están de estrenísimo Y son un amor Y se han venido a hablar Un rato al parquecito Son Daniel Grau Marta Larralde Y son Cody ¿Qué tal? Bienvenidos los tres ¿Cómo estáis? Muy bien Impacientes ya con el estreno Sí, un poco nerviosos Normal Es que mañana se estrena La segunda temporada de Hit La serie que trataba ya En la primera temporada Sobre un instituto Súper complicado Pero en este Digamos que Mira, pon el tráiler Y lo vemos Ahora mismo Mi sensación es De absoluto fracaso ¿Por dónde empezamos? ¿Por la crisis De los adolescentes? ¿O por el caos Del sistema educativo? ¿Por el acojone Que tienen nuestros jóvenes Ante el futuro de mierda Que les espera? ¿Has ido a clase con la niña? ¿No tengo con quién dejarla? Acaba de llegar Y ya es el gallo del corral Yo la llamaría La clase de la última oportunidad ¿Y un coño te crees? Yo vendo paracaídas ¿Quién quiere uno? Podemos decir Que mi brillante metodología Es más old school que nunca Vamos a ver Eres su tutor Se te exige que des ejemplo No te infligas las normas Madre mía, ¿no? O sea, distinto escenario Distinto instituto Pero los mismos problemas Y las mismas polémicas La misma esencia Porque hit es hit Hombre, sí que vemos a un hit Bastante más vulnerable Y menos gallito Que como empezó la primera Que tenía cierta soberbia Y ya los alumnos de la primera Le bajaron los humos Pero en esta segunda Además Cambia de Deja su love Cool en Madrid Y se va a Puerto Llano A la España más rural Con otra problemática Y viviendo en un cortijo Que le alquila Aquí El personaje de Francis O sea, que está incómodo Y fuera de lugar Desde el principio Y además se encuentra Que no hay unos métodos infalibles Que funcionen Allá donde vayas Sino que tienes Es como el trabajo de actor Que todo el rato Es empezar otra vez Es como No hay nada que se acumula Es como Bueno, y ahora con esto Es como lo hago Y se va a encontrar Un panorama desolador Guau Y parte de ese panorama Son vuestros personajes ¿No? Marta son Porque Marta Tú eres la conductora Del autobús Si estoy en lo correcto Yo soy la conductora Además de su casera Además de su casera Vende mieles Hago de todo Hago de la señora Rabbits Que me llamaba Que nos llamaba Nuestra maquilladora ¿No? La señora Rabbits Hago de todo Pero sí Hago de sola Hago de sola Porque mi hijo No me ayuda mucho Ah, o sea Que son es tu hijo ¿No? Claro Es mi hijo Él, que me ayudaba mucho Con las tareas De, bueno Tenemos una huerta ecológica Cultivamos Hacemos mieles Confituras Luego las vendemos en el mercado Y mi hijo Que me ayudaba siempre Pues últimamente Está un poco despistado No sé qué le pasa Ahí va Está pegado en las pantallas Sí Está encerrado En su habitación Todo el día ¿No? Como son Joaquín Oristl Dice siempre Que son como un matrimonio ¿No? Es una relación Que es una relación Casi Cuidado con eso A ver Es una relación casi De De que los dos Deberían trabajar Es una casa grande Y al final Matt está Que no siempre ha estado así Pero No siempre ha estado así Pero últimamente Sí Cuando te despistas Con los adolescentes De repente Hay un mundo raro Hay un problema Hay un problema Y uno no se da cuenta Hay que estar muy atentos Porque aquí parece Que mi amigo Tiene una adición Una adición A las pantallas A los borros Pasan cositas O sea Varias adicciones Pasan cositas Y lo llamáis La clase de la última oportunidad ¿No? O sea ¿Qué diferencia Ves con los alumnos De la anterior temporada Con estos? Yo creo que Hit En la temporada primera Era un poco La estrella invitada A un instituto Donde había sobre todo Nueve casos graves Que él los reúne En una especie De masterclass Que daba en el gimnasio ¿No? Después de las horas escolares Sí Y esta directora Entonces bueno Lo vio en esta charla Tipo TED Y tiene sus libros Y tal Y le dice Baja tierra Y aplícalo Yo creo que En esta ocasión Él es el tutor De un grupo regular De FP Que también Ayuda a que pongamos El foco en FP Que es un poco La gran denostada De la educación En nuestro país Total Y ya no son nueve especiales Con casos extremos Sino la clase entera Que tienen diferentes tipos De problemáticas Y yo creo que Si en la primera Sobre todo Era mucha agresividad Que también va a haber en esta Como telón de fondo Creo que aquí está El desencanto Estamos a un año Después del COVID Con el cierre de una fábrica Padres en paro Y hay mucho desencanto De para qué estudiar Y para qué sirve Formarse en nada Si ahí fuera Pinta muy mal Esto de hecho Lo hemos hablado un montón Con psicólogos La semana pasada Que fue la semana internacional De la salud mental Hablábamos mucho Que los jóvenes Claro La problemática del COVID Se la habíamos echado Toda a ellos Y no estábamos siendo conscientes De todo lo que había alrededor Padres en el paro Y todas estas problemáticas Que a ellos también Le afectaban Como adolescentes Habéis trasladado todo esto A la propia ficción Sí, yo creo que la serie O sea, Hit lo que intenta Y luego hay problemas clásicos Quiero decir, el bullying Bueno, en este caso Hablamos por ejemplo De la homofobia Que desgraciadamente Sigue siendo Sigue estando vigente Que yo con 16 En las clases de ética Ya hablábamos de eso Parece que No, que debía estar superado Y no lo está Y luego hay cosas más Que pertenecen a esta generación Pues con la adicción A los móviles Porque no había móviles En nuestra época O por ejemplo Tengo una alumna no binaria Que también es un tema Que de alguna manera Es novedoso Por lo menos Que se hable de ello El debate Y eso al final Pues quiere establecer debate Y abrir melones Y decir Bueno, esto está pasando A ver que Y luego lo interesante Es que mete el hocico En la familia A raíz de lo Dijéramos Del sistema educativo Él se mete más allá Y casi siempre Se descubre Que hay una herida Que viene de casa Y que eso te hace comportarte De según qué manera Totalmente He visto por ahí Un titular que me ha encantado Que decía Es como un western manchego Muy apetecible Esto lo hemos leído Y o sea Realmente es una definición Bastante curiosa ¿Os identificáis con esta definición Para la segunda temporada De la serie? Bueno Sí, ¿no? Francis vive en un rancho ¿No? En una especie de rancho En una pick-up O sea que Sí, tiene así Algún sombrero Que se pone en el campo Estéticamente Hemos salido de Madrid Y yo creo que eso sí que Le da a la serie Como un aire Pues está en las llanuras En las llanuras de Puerto Llano Que la verdad es que El paisaje es una pasada Y forma parte de la historia También es aridez Y como decía Y como decía También con la fábrica Que hay en Puerto Llano La refinería de Repsol Que también le da un rollo Muy industrial Mezclado con Con eso del campo Y tal Y eso de western Que es curioso Sí Y luego mi personaje Que decía el otro día Daniel La Clint Eastwood Es la Clint Eastwood De la serie Que bueno Porque también luego Hay personajes femeninos En los western Que también tiene Porque esta mujer Que es Francis También es una tía Muy territorial Y no va a venir aquí Cualquier forastero A la de su territorio Claro Oye Y has tenido que aprender A conducir el autobús Y has tenido que dar clases Ojo como conduce Yo soy buena conductora Yo creo Sí, sí De siempre La verdad es que Toco madera Nunca he tenido Ningún accidente Ni nada Que conduzco Desde los 18 Y bien Pero sí Para el autobús Por supuesto Yo pensé que iba a tener Clases así como En una autoescuela Aparte yo decía Pero ¿Cuándo voy a ir A la autoescuela? A mí me preocupaba mucho Esto Nunca Y al final de un día Un día me dejaron ahí 30 minutitos Así por los alrededores De Ganga Ahí en Pinto En un polígono Con Jaime No sé Sí, estaba Jaime Que era el autobús Digamos La persona que aparte Cuidaba el autobús Que era una maravilla Y nada Entonces me dejaron por ahí Me explicaron Meter primera Segunda Es un autobús De los años 70 Todo hay que decirlo Antiguo ¿Sabes? Meter las marchas Cuesta Y quedarle ahí caña Y la verdad es que Como a los 10 minutos Ellos ya empezaron A hablar de sus cosas Me dejaron a mí a mi bola Y dije Bueno, parece que van tranquilos ¿Sabes? Así que bueno Fíjate Me acuerdo que En un momento En una toma De repente me dicen Yo estaba en el autobús De hecho la serie empieza así Con ese primer plano De Francis diciendo a su hijo Vente ya al instituto Venga, ven Y el que no quiere Y entonces me dice Oristel Bueno, y luego Pues en acción bajas Y tal Y yo Pero como Por esa cuesta De camino de tierra De cabras Voy a tener que bajar por ahí Y sí, sí Y yo fue la primera vez Así que bajé por ese camino Y dije Dios mío Que salga bien Las ovejas apartadas Sí, sí, sí Las cabras me veían Y tal Y tal Pero además es que Es un personaje Súper seguro de sí mismo Y vamos Es maravilla Como lo hace Como lo hace todo Es muy guay Porque normalmente Siempre ha sido Conductor de autobús O sea, hemos visto Muy pocas veces En la ficción O en la propia vida Que sea una conductora Sí, de vehículos pesados En general Ese tipo de cosas Sí, pero bueno Las hay Y luego hay una asociación De camioneras también Y tal Que estoy así un poco viendo Sí, sí Hay muchas mujeres Que también se dedican A la televisión Totalmente Es un personaje Súper fuerte Y independiente También porque no le ha quedado otra O sea, ha sacado adelante Al chaval Que bueno Está en un momento complicado Pero Y yo creo que eso también Es lo que seduce a Hit De alguna manera Porque va a haber aquí Una historia peculiar Claro, yo quería abrir ese melón Porque sí, está muy bien No sé qué Cuando está en un autobús ¿Aquí hay salseo o no hay salseo? Hay salseo Pero Es bonito Porque va más allá Va más allá Pero ¿Cómo no va a salseo Teniendo ahí a Daniel Grau? Y a Marta Larralde No A Daniel Grau Un salseo siempre Pero claro Es un salseo con hijo Es un salseo con adolescente Que es mi alumno O sea, Hit cuando llega Es rechazado Absolutamente Vamos, rechazado por todo Por Mati por todo Dios Claro, entonces es rechazado En el colegio a lo bestia Y cuando llega a su casa Es también muy rechazado Por Mati Pero va a haber algo bonito aquí Va a haber algo familiar Claro Yo no quiero cualquiera para mi madre Claro, es que es una movida Porque No quieres a nadie Es el tipo Tiene doble movida Por un lado Que tu madre trabaja en el colegio Normalmente ya es un marrón Para cualquier adolescente Pero que encima El profesor que trabaja con tu madre Se convierta en el novio de tu madre Ya es como Sacarme de ti O sea, ¿qué? Se convierte en una serie de terror Claro Pero aparte como Hit Yo creo que siempre O sea, no es solo en la escuela Que Hit sea un docente Que va a la escuela Y enseña sus lecciones ahí Sino que está dando Lecciones, entre comillas Está intentando dar lecciones A la gente Constantemente Dando por saco Claro, entonces No es que deje de dar por saco Cuando llega a casa Y se ponga el pijama Es una charla Con patas No, no, no Es aún más pesado Cuando llega a casa Entonces Ay, pero el cariño Que te cojo yo Oye, ¿qué tenéis en común? Esta es la típica pregunta Que da un poco de rabia Pero ¿qué sentís que tenéis en común Con vuestros personajes? ¿No? Con Francis Con Hit Con Matt Pues no sé Yo creo que esa cosa La determinación que tengo Hasta ciertas cosas La independencia Y luego hay algo Que me gusta mucho del personaje También Que a mí me ha pasado Porque, por ejemplo Yo soy de Vigo Y he tenido que venir a Madrid A buscarme la vida A desarrollarme como actriz Y tal Pero sin embargo Francis Ella lo que quiere Es estar en su pueblo Permanecer allí Salir allí adelante Y entonces Bueno, eso me interesa bastante Como uno Pues no tiene por qué emigrar A una ciudad ¿No? ¿Cómo puede uno vivir en su pueblo Y salir ahí adelante? Total ¿Qué opciones hay? Yo Al principio Cuando leí el personaje No veía nada O sea Tú así de primeras Lees el personaje Y no ves nada de relación Hombre Es que al final Siempre cuando actúas Un personaje Cuando actúas a Matt O a Supongo que a vosotros También os pasará A Hit o lo que sea Al final siempre pones Algo de tu parte Y algo que coge el personaje O sea Me refiero Lo que está escrito No es lo que hay El personaje es mucho más amplio Que lo que hay escrito Díselo a Dani ¿Por qué lo dices? Ah, porque mete un poco de mano En los textos Ah Poco o bastante Con el permiso de Oristrell Y ya no el permiso Sino casi que me alienta a hacerlo Yo es un personaje Que creí entender Muy desde el principio Porque En esto que preguntabas De tener en común Yo creo que hay algo De inspeccionar siempre Como de dónde viene eso Qué pasa ahí detrás Incansable en Hit Que lo comparto Y que siempre Tira para adentro Y tira para La genealogía Al final La familia Qué te está marcando Qué tienes programado Qué puedes trabajar en ti Y cómo puede ser tú El cambio que quieres fuera Yo creo que eso Lo comparto con Hit Y entonces cuando Y luego aparte soy padre Y hay temas Que me interesaban mucho A título personal De la educación Y demás Y cuando me brindaron El personaje Pensé Guau Qué guay Que encima Lo diferente a mí Quizás es que Es mucho más hardcore No tiene pelos en la lengua Y va sin filtro Y caiga quien caiga Entonces Juntar esas dos cosas El tema con esa forma Me apetecía mucho Lo disfruto un montón Me parece muy guay Sobre todo como referencia Para los adolescentes Porque las series Que yo tuve de adolescentes Eran interpretadas Por señores de 35 años Salvados por la campana Hasta ir de clase Y era Raquel Meroño Oye chicos Con la campana Que adoramos a Raquel Meroño Pero joder Me parece muy interesante Que ahora las series Realmente las hagáis Adolescentes Vosotros Que lo entendéis perfectamente Y joder Que lo expresáis mucho mejor Oye mañana estreno Sois de los que Se pone delante de la tele A verlo Hacéis así Socorro, socorro Estáis con el móvil en la mano Para ver reacciones en redes ¿Cómo vivís el estreno Mañana de la serie? Yo estoy con el móvil pegado ¿Sí? Por mucho que Jit diga Cuidado con las adicciones A las pantallas Con mi cojí Tendría trabajo Eso no te lo aplica Eso no me lo aplico Y sobre todo porque Quiero ahí los comentarios Las primeras Justo mañana Yo voy a estar Porque luego Hay un programa especial Solo en el capítulo primero Va a haber un programa especial Desde Portoyano Ya que se ha rodado ahí Y entonces voy a estar ahí presente Con lo cual creo que no lo voy a poder estar viendo Aunque ya lo he visto Pero sí que estaré pendiente De las reacciones Pues yo espero poder invitar A algunos amigos y amigas a casa Que siempre los estrenos Me gusta hacer un poquito de fiesta Un pica pica Y tal Y verlo todos juntos Así que Qué guay Yo en Portoyano En Portoyano Creo que no podremos Te digo por experiencia Pero bueno Lo hemos visto en pantalla grande Hemos tenido la suerte Lo tenéis ya visto Nosotros desde luego No nos lo vamos a perder Y lo vamos a ver Sí o sí Eso y el debate después Segunda temporada de Hit Ya lo sabéis Ya mismo se estrena Mañana A abrir la agenda Despejando que tengáis Y muchísimas gracias a los tres Por haber venido a hablarnos Un poquito más De esta segunda temporada Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa que desde 2012 Lleva partiéndote la tarde Y fastidiando todas tus siestas Con Ana Morgade Y Victoria Martín En Europa FM Te lo mereces todo Y madre, niña ¿Qué te voy a comprar? Es que le hacía mucha ir Su primer Louisville Seguimos en You No Te Pierdas Nada Esa falta de ortografía Que te ha obligado A borrar el tuit Y has tenido que sacrificar Las cero unidades de Fabs Que había cosechado De Vodafone You En Europa FM Y es el momento De recibir a una persona Que es pan de las túnicas ¿Por qué? Porque está en una secta Porque es un guerrero De la edad media No, porque es nuestro juez oficial Capo 03 Doy fe Doy fe No dan fe, ¿no? Los jueces dicen otra cosa, ¿no? En el mercado juez con abogados No, yo creo No dan fe, ¿no? No dan fe, ¿no? Yo creo que no dan fe Aplican la ley Pues ya está Tú aplicas la ley Que sí, que soy gilipollas Tampoco lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Oye, pero no necesitas No necesitas ningún ¿Cómo se llama el mazo? Tiene un nombre eso El cosito que está debajo del mazo De los jueces Tiene un nombre Sí, no me acuerdo En mi caso se llama ignorancia No asistir a clases de cuarto de la ESO Prácticamente Yo no sé cómo se llama eso Así, pin, ¿no? Lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo del pin Voy a buscar como se dice El pin Oye, trabajando Tenías contento hoy, Capo, ¿verdad? Sí, vengo contento Vengo contento Porque He tenido una negociación Sobre un piso por teléfono Dado que estoy aquí Y el piso es en Barcelona Pero he conseguido Que me cuelen el primero De los que lo van a ir a visitar Y es un piso Que tiene pinta Que me lo voy a quedar Joder Es como muy adulto todo, ¿verdad? Es que eres ya Eres mayor Sí, soy feliz Con el periódico Un cortado Y pudiéndome Tienes que dejar bigote No Creo ¿No? No crees mal Crees mal ¿Tú has visto que tengo cara Como si tuviera 11 años? Por eso Pero como un bigotito Parecerías como un bebé jefazo ¿Sabes? A mí me haría mucha gracia Pero bueno Es película más desconcertante Pero oye, si un día Oye, tío Acabo de encontrar un mazo de juez Y cuesta 100 pavos O sea, la justicia es carísima Te lo digo Es verdad Te cobran buenas costas Guau Sí, sí Díselo Hacienda ¿Pero cómo se llama? Base redonda plato Que es decepción, ¿no? Base redonda plato O sea, no tiene nombre No, no Mazo y base redonda plato Pone aquí Qué lástima Bueno, si sabéis Cómo se llama Y además es mazo caro Y ahora sí Vamos a empezar a juzgar, ¿no? Porque tenemos temitas El primero Cañe West Claro que sí Nos sorprendió Paseando por las calles de Venecia Con una máscara Rollo Michael Myers Tenemos ahí la imagen Sí, es un cruce Entre Michael Myers Y Kiko Matamonos Es Kiko, ¿es verdad? Es Kiko Es que de hecho Yo digo vestir a los perros Porque, o sea No hay nada bueno En parecerse a Kiko Matamoros Ya Quiero decir Si te parecies Es como Kiko Matamoros Es Voldemort Pareciéndose a Kiko Matamoros Es absolutamente así Es como ya un nivel Es como la parte de Voldemort Cuando estaba detrás de la cabeza Le sale Kiko Matamoros Es verdad Es como cuando intenta salir Que el cuello Y sabes Es como una cosa así Pero, por cierto Vi esta foto Que las colgó No sé qué revista No sé si era Vogue O tal USA Y decían Aquí Kanye West Con unas botas de Valenciaga Y no hay nada más Que comentar Quiero decir No hay nada más Que comentar Que tiene una máscara blanca Que le hace parecer El Hulk pasado por Lejía Madre mía Pero, o sea En qué momento dices Eh, con esto Paso desapercibido No, claro Es que además Es evidente Que, o sea Hay dos posibilidades O alguien sospecha Que eres un famoso Y te piden una foto O siendo Estados Unidos Te pegan cuatro tiros Por la espalda Porque seguramente Se piensan Que eres un terrorista Porque la máscara Era caucásica, hombre Entonces eso Claro, claro Pero es absolutamente alucinante Estás para ponerte Así en la plaza mayor Y sacarte fotos Con los niños Madre mía, Kanye Estás regulín Buen cosplay de Iniesta La verdad Oye, yo Cabo, ¿a ti te reconocen mucho Por la calle? Rollo autógrafos Tal, no sé qué Selfies, videos O sea, a mí me reconocen Mucho solo en zonas En las que puede haber Gente muy joven Ajá Por ejemplo Viniendo para aquí Desde al estudio Pasando por coles Pasó por cinco coles seguidos Y cada vez que vengo Tengo sesión de fotos En la puerta de cada colegio O sea, literalmente siempre Claro Pero si me voy a un sitio Donde la gente O sea, yo vengo del mundo del rap Entonces si yo voy a una biblioteca Claro Cero fotos Si yo voy a un museo Cero fotos A menos que haya excursión del cole Claro Al museo Claro O que lo estén atracando O de rapero Una excursión de rapero Pero me hace gracia Porque claro No le puedes decir que no a un niño Claro El autógrafo Me puedes decir Vete a tomar por culo Miguelín A ver A mí una vez Estaba mi madre llorando Al otro lado del teléfono Diciéndome que la echaban Del piso donde estaban viviendo Ahí va Que llevan 25 años viviendo ahí Y yo con el teléfono aquí Y me vino un chaval Claro Y me dio la vuelta Cogiéndome por el hombro Ahí va En plan Y los niños Una foto loco Una foto Y le grité en la cara Literalmente en plan Bro ¿Tú no ves que estoy al teléfono? Claro ¿Sabes? Enfadado Y le dije Venga Peínate Pero bueno Es un momento muy concreto Hombre claro En cualquier otra circunstancia Pues sí Pero me ha pasado incluso Que un padre Me interrumpiera a mí Gritando por teléfono En una pelea de pareja Guau Y me interrumpiera Oye Me bajó el teléfono De la oreja Así con la manita Era Navidad Para tu vida sentimental Que quiero un selfie Y me dijo Es que llevo mucho rato Parado en la calle Y así que te interrumpo La llamada Me duelen los pies Para con tu desamor Como me la hice Madre mía Oye una cosa Ana Tú que eres mucho más famosa Que nosotros Que eres súper famosa Bueno a mí me pasa mucho Claro ¿Cuándo se puede ser Una hija de puta Con los fans? Porque yo estoy hasta las narices De poner buena cara Os odio ¿No? ¿Te imaginas? No por favor Les adoro Me dais de comer Esto es muy importante No Seguís queriéndome Muy importante Pero ¿Cuándo se puede ser? Yo creo que hay un límite Para todo Yo siempre me saco fotos Lo que me pidan Tú eres majísima Siempre sí Salvo que Por ejemplo Cuando salía por la noche Había veces Que de repente eran Pues que te digo yo Las X de la mañana Y de repente Te viene alguien Con la cara Como la máscara De Kanye West Y te dice Vamos a hacernos una foto Y entonces Claro dices Mira Tú tienes Facebook ¿No? Sí Yo también Nuestras madres también ¿Quieres que nos vean así? No Pues entonces Hablemos de lo que quieras Pero ni se te ocurre Inmortalizar El peor momento De nuestras vidas Sí pero el peligro ahora es que te graben Que esa es otra El de fiesta Yo he visto Peña Colegas míos y tal Que les han Que les han grabado traición Mientras estaban borrachos Bailando en una discoteca Y tal Y luego claro Igual el vídeo se hace viral Hacen memes O sea no pasa nada Porque tampoco estás No sé Ejecutando a un niño pequeño No hagas lo que no quieras Que te hagan a ti ebrio En general O sea este es un Esto es así Yuset Es la filosofía de la vida Te graban Te etiquetan Se hace viral en TikTok Además que no sé por qué En TikTok todo lo que puede ser Perjudicial para la gente Se hace viral automáticos Se convierten en challenge Tal en toxicómano Claro ya está A Nacho A mí este verano Nos hicieron fotos Estábamos en la playa Y una señora Haciendo las fotos A los dos Como si fuésemos Norma Duval Y Mark Ostartevi O sea Era como ¿Qué vas a hacer con estas fotos? De Nacho En bañador Quiero decir O sea No lo entendí mucho Era como Tío acércate Y comparte la ensalada de pasta Que no me he traído nada ¿Sabes? Joder con ensalada de pasta Me ha dado hambre Ya es verdad Por cierto Ahora es la única noticia La vida de Kanye Porque ya le han aprobado El cambio de nombre a Ye Ahí está el titular Kanye West cambia legalmente Su nombre a Ye ¿Qué juicio te merece? Es que el nombre Es un poco PCR anal Sí un poquito Porque siempre dices Ye No pero No pero O sea La verdad es un nombre Un poco horrible ¿No? La verdad es que O sea Kanye Ya es un nombre peculiar Pero Ye Yo tengo un colega Que es camarero De un bar chino Al que voy Y es chino también Y se llama Ye Y en su caso mola Porque el tío tiene Como un aspecto De jugar a básquet Es un nombre propio De su cultura Claro Y dices hostia Te pega ¿No? Queda guay Pero Kanye West De golpe Ye Es que lo veo raro Es que yo creo que la gente No entenderá Que se están refiriendo a él Claro exactamente ¿Sabes? Se podría haber llamado Yu Y al menos así ayuda a la casa ¿No? Pero O yo Así cuando picas al timbre Y dices yo Es verdad Soy yo Claro Tienes yo Claro Ay que gracia me ha hecho eso Es una chorrada Me ha hecho mucha gracia Porque cuando te dicen Soy yo Pero tú quién ¿Qué eres yo? Ahora ya sí Pero es que además Llamarle en plan Oye Ye Tengo que contarte una O sea es que da risca Oye Ye Además Oye Ye Es horrible Además es que en inglés Es eso Oye Ye Te puedo decir una cosa Ye No sí Ya sé que eres tú Ye Es que no se va a hacer raro No toma Kenny La máscara y eso mal Se te está yendo el perolo Tío O sea tranqui Juan Pablo Juan Pablo es un buen nombre De verdad Juanpa Juan Pablo Oye te cambiarías el nombre Eh Creo que no Oye es verdad Claro En algún momento has dicho Hostia de Capo Ya estoy un poquito hasta el gorro Ah bueno De cambiarme la y que Ye Sí Eso sí El apodo sí Oye me llamo Bruno Quiero decir Te llamas Bruno Maldita sea No fastidies No ponía Capo Yo me llamo Bruno Paul De hecho Tengo dos nombres Te llamas Bruno Hostia Bruno Paul Es como un detergente buenísimo Es verdad Es una detergente muy guay Por Paul McCartney Porque nací Y mi padre estaba Estaba en un concierto de Paul McCartney Y le llamaron Bueno yo no nací Rumpí Destrozando los interiores de mi madre Ahí va Y llamaron a mi padre Cuando él estaba en un concierto de Paul McCartney Y por eso te llamaron Bruno Paul Y Bruno Bruno porque mira Porque a mi madre le gustó La otra opción era Guido O sea que lo agradezco bastante No si bueno Guido Paul Oye Bruno me encanta Mejor Bruno Es muy guay Está bien Es un buen nombre En su época al menos era menos popular Ahora el problema es que está muy tocado Oye ¿Tienes algún AKA de sustitución Para Capo ¿Tienes algo pensado? Bueno he tenido Yo me empecé llamando BR1MC Por Bruno Sí Me encanta eso Luego también me apunté a una competición Como Jimmy Neutrón Por el cabezón Y sí Y luego también me apunté una vez Como V de Vendeclap Que era como un juego del rap Y V de Vendetta Porque iba en plan venganza A una competición O sea que he tenido varios nombres Y en el barrio me llamaban Negro De pequeño Porque siempre le decía a todo el mundo ¿Qué pasa negro? No sé por qué Yo flipadas de rapero pequeño Y le llamaba Negro ¿Y tú blanco? Claro, claro Yo blanco como la nieve ¿Qué pasa negros tío? Tal Lo decía mucho Bueno a ver Cosas de inconsciencia Ahora seguramente me pegaría una paliza Tenía 8 años Y bueno No pasaba nada Sí No hay que pegar a los niños A mí me gustaría cambiarme el nombre Y ponerme algo así como asesina Por ejemplo Que te vean venir Sí En plan asesina Es que tío Es que mi nombre de A.K.I. es una mierda ¿Por qué? Por favor que es repugnante Me da asco hasta pronunciarlo a mí Pero tienes un nombre muy de Como de actriz famosa Victoria Sí, Victoria sí Pero Libby Impostureo Por favor Libby Impostureo ya te da vergüencita Hombre por favor ¿Qué es eso? Eso Pero no lo quieres dejar Porque los likes están ahí Claro La postu es más Eso mola La postu Eso es verdad La postu asesina Ella quiere ir donde quiere ir Oye Vamos con el último tema Que nos quedamos sin tiempo La ciencia ha descubierto Por qué la gente odia el brócoli Resulta que los científicos de Cesiro Reunieron a 98 pares de padres Con sus hijos Padres y madres entiendo Para analizar las bacterias Presentes en su saliva Mezclada con polvo de brócoli Que dirás La ciencia se aburre La ciencia se aburre Y descubrieron Que los microorganismos Que se combinan Con un compuesto Que está presente en el brócoli Hacen que huela a caca Básicamente Vamos Lo que ya sabías Es que claro Es modo Dios ¿No? Es la investigación más absurda De la historia ¿Por qué la gente odia el brócoli? Porque huele a pedo Claro Quiero decir O sea ya lo sabíamos Desde antes de serlo ¿Sabes? O sea de hecho Hay gente que nunca ha probado el brócoli No sabe a lo que sabe Porque ya solo de olerlo a cocinar Ya dice Tengo que decir Que a mí me gusta mucho El brócoli ¿Sí? ¿Sí? De hecho Brócoli, coliflor Dentro de estas cosas sanas y tal Es lo que más como con diferencia Y me hago pasteles de brócoli Con sus cositas Sus setitas Nuez Un poco de gorgonzola Que ya pierde toda la saludabilidad Te iba a decir Estás viajando hacia Estás viajando hacia los carbohidratos A toda velocidad Bueno Lo que a mí me va a ser gordo O con bechamel Es decir Cuando ya tienes dinero Me encanta comer brócoli Ahogado en grasa Claro Rufles Jamón jamón con brócoli Probadlo Eso está muy bueno Pues oye Lo que ha sido un menú fantástico Ha sido todo este juicio de hoy Pero capo Te tenemos que despedir Y ya Lo siento muchísimo Eso sí que es un PCR anal Que tendrás que marchar Pero bueno Tenemos que continuar con el Yu Y me tengo que probar una gafa nueva Seguimos Estás escuchando Yu No te pierdas nada El programa al que saludas con el codo Y él te da puño De Vodafone Yu En Europa FM Yo no bebo nunca A unas del vecino Un café Echa gusto a conocerlo Me voy Me voy de esta ciudad Que mañana es otro día Seguimos en Yu No te pierdas nada De Vodafone Yu En Europa FM Y si tienes 30 años o menos Y estás buscando trabajo Te queremos echar una mano Vodafone Yu sabe que está cantao Que lo vas a encontrar Pero mientras tanto Te vamos a ayudar pagándote La mitad de la tarifa Te ofrecemos la tarifa Heavy User 5050 Que te trae gigas ilimitados En redes sociales Llamadas ilimitadas Y 30 gigas acumulables Y todo por la mitad del precio De la Heavy User Solo 10 euritos Te tienes que traer de todo Entrando en Vodafone Yu.es Estás escuchando Yu No te pierdas nada El programa que lleva Casi tantos años Como saber y ganar Pero se conserva peor De Vodafone Yu En Europa FM Hola a todos ¿Qué tal estáis? Hola Ya somos Dos Aquí estamos En Yu No te pierdas nada Cuando por fin Se puede volver a salir de fiesta Bien Ya puedes salir de fiesta Ahora solo te faltan amigos Y una vida De Vodafone Yu En Europa FM Y vienen unos colaboradores Expertos en el arte De perder amigos Con sus opiniones Unpopular Hablo de Pantomima Full Hola ¿Qué tal? Muy buenas Buenas ¿Qué tal? Bravo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Me he dejado las gafas en casa Y por eso llevo Pero vamos Llevo unas gafas de sustitución Que son absolutamente fantásticas Sácata Estoy llamando el tonjón Para ver que se las devuelvan Pero luego viene Te justificas Pero viene a Yu De invitado Gente con gafas mucho peores Eso también es verdad Tampoco No hace falta justificarse Siempre va con cuanto más raro el nombre ¿Sabes? Lo puede llevar un cabero Cuanto más raro el nombre Más raro el look Es decir Los prejuicios funcionan Muchas veces con los invitados de Yu Esto es así Cuanto menos talento Más raro el look Es como Voy a No sé de qué me estás hablando Al menos talento Más look No soy artista Y más tatuaje Incluso en cara No soy artista Pero lo parezco Sí Claro No podemos Todos los invitados de Yu Son maravillosos Por favor Sí Un respeto O sea Entre los que ya va baneando Victoria Poco a poco Con sus comentarios Si vosotros os sumáis a esto Me voy a acabar entrevistando yo A mí misma Toda la segunda mitad de la temporada Bueno Nosotros ahora con la tranquilidad De saber que Que no tenemos que dar la cara después Ahora simplemente Podéis lanzar la piedra Y no hace falta ni esconder la mano Y no oyes Que viene mañana O lo oyes Pero dices Bueno Perdona Los viernes seguís presentando Y siguen viniendo invitados Hay invitadas los viernes Sí, pero bueno Es verdad que se reduce la posibilidad Eso es verdad, claro Te la puedes jugar más Yo cada vez que manda el mail Raúl Estoy abriéndolo temblando O sea En plan A ver quién es En algún momento vendrá el ajuste de cuentas No, hombre seguro Bueno, vamos a hablar de algo Que no sea el juego de calamar No, vamos a hablar del juego de calamar Claro que sí Aquí lo tenéis El juego de calamar pone de moda El chándal verde Sí Que ya puso de moda las bands Recordemos que El otro día era Que puso de moda las bands Sí Que ya estaban de moda Bueno, mientras no ponga de moda Los asesinatos en masa Que sería la parte que sería un poquito rara De convertir en una moda Lo demás todo bien, ¿no? El chándal verde Bueno, que gente con chándal verde quede para matarse Yo tampoco lo veo mal O sea A ver Me parece bien A mí también De todas maneras El chándal verde ya lo pusieron de moda muchos politoxicómanos ¿No? Claro O sea, tampoco Tampoco Tiene tanta cosa Y un par de colegios de monjas Porque ese chándal es bastante de colegios de monjas De los 80 o los 90 Vosotros pasáis del chándal Yo estoy pasando del chándal Yo tengo A pesar de que Esto ya se ha hablado Vamos que este tema ya se ha sacado aquí ¿Eh? Repitiendo un poco Pero eso es verdad Sí, pero estamos Cero unidades de chándal tengo Yo no tengo chándal Y el de El chándal del calamar Tampoco me O sea, pues lo veo Y ni siquiera sé que es del calamar O sea, pero un chaval con chándal verde Y me da igual Y luego hubo series que hicieron mucho daño Con la estética Ya, cierto Como Peaky Blinders Que creó a los chavales Peaky Blinders ¿Y esto cómo sería? Por la peor gente que se ha visto por la calle últimamente Los chavales que de repente Han decidido ir por Getafe Con boina Saleco Bota Barba perfilada Barba perfilada Soy de Peaky Blinders O sea, no Es chaval normal Es un jubilado con el cuerpo de un niño Y es fuerte Es una moda bastante ridícula Sí ¿Cuál es la moda que más odiáis? Yo esta la odio La de Peaky Blinders Es la que más odio actualmente Sí, yo creo que también Y me acuerdo Yo con vuestro permiso me voy a apagar las gafas Porque me estoy empezando a marear, ¿vale? O sea, todo bien Pero ahora mismo tengo un pelín de daño cerebral Y la comedia tiene un límite Cuando fue el confinamiento Me acuerdo que todavía en la época De que no se podía salir de casa Solo para hacer la compra Ya Y fui a hacer la compra Y había cola Cola en el día Sí Y había un chaval Delante de mí había un chaval Peaky Blinders Sí O sea, era un tío con boina Chaleco Zapatos como de punta Como súper arreglado Y era como plan Hijo de puta Solo vas a hacer la compra Ya Al día Al día Y te crees que estás en los años 20 Ahora mismo Fox te está mandando un WhatsApp Diciendo vivimos en el mismo barrio Ladrón Porque igual era él Igual era él Oye, yo tengo una tendencia Que seguro que os gusta Que ya lo hemos hablado aquí Pero era para rescatar Por favor La han rescatado los guianistas Que son los hoteles burbuja ¿Vale? Poco se está hablando de esto El glamping Bueno, ya lo comentamos aquí Que justo el día que lo comentamos Veníamos de uno Claro De un evento O sea, para el user o la user Que no sepa qué Son como unas esferas de plástico Que se ponen en mitad del campo Para que puedas dormir Contemplando las estrellas Que no se contemplan Porque luego están llenas de mierda Las... La burbuja Solo el primer día se disfruta El día que se inaugura la burbuja La burbuja está llena de mierda Si has tenido alguna vez Un coche con techo solar Sabes de qué estamos hablando Exacto O sea, según sale del concesionario Se convierte en un cristal lleno de mierda Es un cristal lleno de mierda, sí Y fue... O sea, es decir La burbuja decepciona Desde el... No es que estés allí Y luego digas No era para tanto Es... Según pisas el recinto Dices Me cago en la hostia ¿Dónde me he metido? O sea, percibes el error O sea, percibes el error El minuto uno Antes de llegar Yo ya sabía que... Sí, hombre Ya pintaba mal Ya Pero en foto Todavía te la puedes medio colar Pero según lo... Según llegas Y la... Según la ves de lejos Y molada La sabrían las ciudades O sea, si todas las ciudades Las organizaciones de la historia Se han basado en No vivir en burbujas Era por algo Y luego el reclamo este de Mirar las estrellas Ya O sea, punto uno Las estrellas No le gustan a casi nadie O sea, como... Como afición O sea, no digo que levante la cabeza Por la noche Y a las estrellas Y digas Anda, mira, estrellas Sí, pero que te da para... Pero que sigues con tu vida Sí, cuánto rato, ¿no? Oye, cancelemos 10 segundos Elgarito Que hay estrellas Y ya el plan se convierte en estar así Te da para 10 segundos Ya Es una cosa que... Y la gente que regala una estrella ¿Qué os parece, eh? Eso es jodidísimo Eso es jodidísimo Porque además Es una red flag, eso, eh Eso es fuerte Eso está mal Había telescopio en la habitación Pero es verdad que no llegamos a... Yo lo intenté O sea, nos dio tanto igual que no... Ni miraste Ni miramos el telescopio Yo sí lo intenté Y no sabía una mierda Y luego a la mañana siguiente me enteré Que estaba la lente guardada en un cajoncito O sea, en lo único opaco de todo el hotel Guardado en la lente del telescopio O sea, que estabas mirando un tubo Un tubo negro, ¿no? Estabas mirando... Sí, o sea, una mierda O sea, nunca habéis usado para ligar esto de... Típico tío que te dice Mira, ahí está la osa mayor Ahí está la constelación de... Mira, me hago mago antes Me hago mago O sea, puestos a perder la dignidad Me hago mago Digo, aquí está la moneda Pero hay mucho... Hay mucho Piki Blinder Que utiliza eso como para... Piki Blinder les pega a todo Usar la osa mayor para ligar Sí, sí Hay que ser muy guapo Para ligar con la osa mayor También te digo A lo mejor si eres muy guapo Lo tenías hecho de antes Pero claro Lo tenías hecho de antes Y a quién le puede interesar eso O lluvia de estrellas, ¿no? ¿Alguna vez os habéis pernoctado En algún lugar así como Si mucha luz para ver las Perseidas Y cosas así? Te sorprenderá, pero no Nunca me ha dado por ahí, ya no Supongo que canción de Cristian Castro ¿Os acordáis? La de... Están lloviendo estrellas No nos acordamos, Victoria Tú tampoco deberías Era el de azul Azul es que este amor es azul Azul fue la buena Sí, pero es el típico tío También que sabría algo de estrellas, ¿verdad? Total, total, total Tenemos otra noticia de una tarta Que me parece absolutamente fascinante Victoria, dale Sí, una pareja británica Mandó este mensaje a uno de los invitados El día siguiente a la ceremonia Estábamos viendo El circuito cerrado de televisión Y hemos visto que tomaste Dos porciones de la tarta de bodas Y nos hemos dado cuenta De que solo has pagado una ¡Bum! Podrías enviar los 4,30 euros lo antes posible Esto es muy fuerte O sea, estaban viendo el vídeo del banquete O sea, ya la luna de miel trepidante En vez del vídeo de la boda El vídeo de seguridad del restaurante Eso ya te da una pista De que mucho no invirtieron En la ceremonia O sea, van a aprovechar El circuito cerrado como vídeo de boda A ver, es miserable La actitud es miserable Pero además O sea, yo no sabía que te corresponde Un trozo de tarta Quiero decir Que no es el menú del día En plan, no, esto no entra ¿Sabes? Sí, pero claro Pero en las bodas en realidad Es como Estás pagando un precio cerrado Que va como implícito Sí Es como ¿Cuánto cuesta el menú? Y yo te voy a pagar el menú Claro Y tú me estás invitando A que te pague el menú Bueno, yo Teníamos un colega Y está bien lo que teníamos Porque Está bien con jugo al verbo, ¿no? Sí De esta gente que Te utiliza hasta que encuentra pareja Y Y cuando encuentra pareja O sea, ni a la comida de Navidad No se esfuerzan de disimular Se aborra tu número Y Y este En alguna boda que fuimos Daba el regalo a posteriori por Según el menú Como Yo valoro Como de Este menú de cuánto ha sido De 120 O 140 Y es como No voy a soltar aquí 150 o 180 pavos Sin saber lo que me voy a encontrar Pero porque erais amigos De esta persona No, no sabemos Son errores Son errores Madre mía Son errores ¿Os molan las bodas? Las bodas son Buen bajón, ¿eh? Claro, luego la gente te dice Joder, os lo pasaste de puta madre En mi boda Y dices Sí, bueno Me tomé 14 copas En un polígono también Me lo paso bien Es imposible Sufrir con 14 copas Y más barato, ¿eh? Para mí una boda Para mí una boda Es un placer culpable Ajá O sea, es como que Todo me da pereza Pero gozo cada instante Gozo Ya desde Bueno, los outfits Los gozo O sea, es el día En el que todo el mundo empeora Y luego ¿Eres de los que ¿Has empezado un cántico? De que se besen los padrinos Los locos Eso No, no, no Siempre hay un mamarracho De boda Hombre, es que viene Con el pack Claro Te lo pone La empresa del catering Te lo pones Con pajarita de madera La persona que se cree Original Que yo voy con Voy con Converse Sí, sí Corbata roja Converse roja Gafas rojas Traje Corbata Soy el original Soy el original Pajarita de madera Y luego Es que todo Está mortera todo No hay manera De hacerlo bien O sea, ya Los discursitos De El amigo La amiga Y cuando estábamos En el instituto Y pensábamos Que se casará primero Por lo que sea Y se llora con eso Y la gente Pero que la gente Llora de verdad ¿Es público fácil, eh? ¿Qué? ¿No habéis llorado En una boda nunca? De la emoción Hombre, yo no he llorado En una boda Bueno, tú no has llorado En general Pero Victoria Tú no has llorado En una boda tampoco Pero de aburrimiento Pero qué os pasa Hubo una boda De un amigo Que además Como se ha puesto de moda La preboda Bueno, bueno, bueno Eso sí que me toca Las narices De la preboda Y se lleva a hacer En Cantabria Donde es mi novio Que hemos ido a muchas bodas Ahí venuda puta mierda De bodas Tienes que ir La preboda es en un barco Ahora En un puto barco ¿Cómo que en un barco? Tienes que llegar a una hora Para montarte en un barco Para que te den humus Del mercadona Que no voy Que no voy La preboda Ya te obliga a ir a la boda Jodido Porque es como en plan Que ya bebes Queremos que vivas El día más importante En nuestras vidas De resaca Claro Y de repente Es como en plan La noche antes La preboda Se lía la preboda Tal Seis de la mañana Y a las diez y media La ceremonia Hostia, nosotros Ah, bueno, continúa Seguramente ibas a contarlo De la boda Del grupo de WhatsApp Guárdatelo Guárdatelo Que vamos a poner un tema Y enseguida seguimos Con pantomima full Y la ausencia absoluta Del sentido romántico Estás escuchando You No te pierdas nada El programa de Vodafone You Que te habla dándote Con el dedito En Europa FM Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada Venir a daros De hostias con mí Hijo de mí Seguimos en You No te pierdas nada Cuando te llevas Un mueble de Ikea En transporte público Para ahorrarte en el vio Pero Terminas gastando Tendote muchísimo dinero En el físio Estoy perdiendo oxígeno Por segundos De Vodafone You En Europa FM No os pongáis nunca Las gafas para nadar De niño Es como un personaje Del Castillo Ambulante O algo así De Vodafone You En Europa FM Y ahora sí Seguimos comentando noticias Con pantomima full Estabas a punto Robert De hablar de una boda Y un grupo de WhatsApp Estabas hablando De las prebodas Y la preboda De un colega Pues eso Se lió bastante Y luego por la mañana Fue como de mierda Que la boda Creíamos que era la una Y es a las once Ahí va Boda de mañana Vale Y ir muy jodidos Todo el mundo Todo el mundo Los novios Despertarte Y sin un café Ponerte el traje Y bajar a una iglesia Con aliento de cabrita Sin desayunar Sin desayunar Y pensamos Bueno venga 40 minutos Máximo Y ya estamos Con un café Y luego Y venga Pues duró como Casi hora y media La ceremonia O sea llegamos a hacer Un grupo de WhatsApp Sudando frío Porque era la típica boda Con muchas sorpresas Donde Con vídeos Todos los amigos Una actuación de uno Que canta Que de repente Canta a la novia Y claro Era como Todo el mundo Claro ahí Medio borracho Ya era como Sufriendo Sudando Yo estaba sudando Claro Y ya se hizo Como un grupo de WhatsApp De la gente Comentando El puto sufrimiento Que estaba haciendo Donde cuando Va a acabar Esta puta tortura Sí Hostia En otra boda De unos Que ya no están casados Vaya Spoiler Salió mal Como también Como Hay justo ya Como en el momento Los novios en el altar No sé lo que se dice De bueno Pues no sé qué No sé cuánto Y por cierto Que me han avisado Que hay Un reno en Laguna Y que A ver si lo podéis mover Como la megafonía De un centro comercial Que luego os quejáis De que no llega el autobús O sea yo fui a una boda Donde realmente El cura se empezó Como a pasar De rosca En la humilía Y entonces Que es como El trozo de impro Que hay en medio El jazz improvisado Que hay en medio De la misa Y entonces empezó Como bueno El amor para siempre Bueno en realidad Aquí en el pueblo Conocemos un par de casos Que en fin Bueno aquí hay uno sentado Que ha vuelto con la de antes O sea como que empezó A contar cosas Súper privadas Los novios se miraban Como que está pasando Y se hizo Sálvame Cuando se murió Mi abuela materna Siempre tienes alguna Cosa Era la paladera Del pueblo Y entonces pues No sé como Fue muy sentida Su pérdida Y había como misas Cada puta semana Por mi abuela Y había que ir Y yo era pequeño Y una hubo Que fue como misa Donde en los créditos Se menciona a mi abuela Pero que había un bautizo También Ahí va Y entonces Se nombró ahí A tres que habían muerto Entre yo y mi abuela Y las condolencias Y tal Y luego se procedió Al bautizo Hostia que cosa más rara Como las gallinas Que entran Por las que salen Y Y Y Bueno Y Y entonces Estaba pues Una mujer Con su bebé Y ya cuando Estaba ahí en la pila El Como claro Estaban los del bautizo Pero también los de los finados Claro, claro De una mezcla estranísima Y la mujer Estaba sola allí Y Y el cura dijo Bueno Antes de Proceder al bautizo Que sepáis Que El niño tiene padre Lo que pasa que Que está trabajando en Suiza Pero como Esa aclaración Que horror Totalmente innecesaria Que sepáis que el niño tiene padre Obviamente Un padre tiene que tener Para que se produzca El milagro de la vida Pero fue como Oye, tenemos más cosas para comentar Porque Vuelven los mocasines Mocasines Saltar Con la piel de dos más tienes ¿Tenéis mocasines? No me sorprende A ver, yo A ver, yo a Robert Le he visto mocasines Claro, paso el día Al lado de este señor Entonces no me sorprende Pero te ha caído mocasines A ti también, Alberto No tengo mocasines No estás ¿No tienes dinero? No Tengo zapatos Bueno, eso está muy bien Tienes zapatos Y tampoco digo que no vaya a tener mocasines Porque tienes un trabajo y una casa Si el 20 minutos dice que vuelve el mocasines Pues tendré que tener un mocasines Hombre, claro Es que además Hemos cogido una noticia del 20 minutos No nos hemos molestado Ni en buscar una revista de moda Dice 20 minutos que vuelve el mocasines A ver No sé Tú llevas ya mucho Yo llevo peleándolo mucho O sea, me ha costado más que hace tan gana Pero mocasines Un momento ¿Mocasines con calcetín debajo O mocasines a pijo sacao Y que el pie hay requete Bueno, pues en verano Yo te he visto sin calcetín En verano con pinkies Y en invierno con calcetín Pero zapato comando ¿Lo usas alguna vez? Sin calcetín ni nada Sin calcetín es una locura Es que también uso zapatos de rejilla Yo sabía que en Robert ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Zapatos como los típicos de Yayo Que son como trenzados Cangrejeras Cangrejeras también Como el respaldo de una silla de comedor antiguo Todo zapato que haya sido creado Entre 1900 y 1920 lo tengo Sí Todo lo que haya después no Pero O sea, que tan gana lo ha puesto de moda Pero que este señor ya lo llevaba Eh De este punto Cuidado, espera Que Ventura me los vio un día Y me dijo ¿Qué zapatillas más curiosas? No entendió que había algo Más allá de los tenis, ¿no? Esto era De hecho, llevamos un mocasín ahora ¿Vis verdad? Ha sido capaz de meterlo en plano, Robert Pam Ha sido capaz de meterlo en plano Ahí está Ahí está Que luego me hace gracia estas cosas Porque de repente ha tenido que O sea, llegó Cetangana Se puso el mocasín Es verdad Y ya noticia Vuelve el mocasín Sí Y es como que hay artistas Como que ponen las cosas de moda Y luego están como los artistas Que hacen que acabe la moda Sí En plan O sea, es decir Cuando Andy y Lucas lleven mocasín Se acabó Sabes que se acabó el mocasín Sabes que ya no hay Ya no hay que llevar mocasín Ya hay otra cosa O Ramos O Ramos O Ramos ¿Hay algún zapato prohibido? Tipo, ¿esto no? O sea, ¿tenéis el límite En algún tipo de zapato? O sea, el náutico marrón Ya Me parece difícil El clásico O sea, que esto Bueno, pero está colindando Es primo hermano del que llevas Pero hay matices Hay matices ¿Sabes lo que pasa? Yo cuando te miro los pies Veo pies de niño ¿Sabes? Cuando veo mocasín ¿Sabes? O sea El niño de 44 y medio Claro Si solo te miro los pies Veo, joder Este niño ¿Sabes? ¿Pero por qué de pie de niño? Pues lo ves pequeño No, no Porque los mocasín No, porque llevas mis zapatos Como de vuelta al cole Claro Como de cole Me recuerdan Yo que fui a cole con uniforme Me recuerda como a pies de niño No sé Pues yo pienso eso Cuando veo las zapatillas Digo O sea, para mí O sea, quiero decir Hay un momento en la vida En el que Hay que asumir Que hay que llevar zapatos ¿Lo dices por mí, Robert? ¿O qué? Bueno, tú eres moderado Pero cuando ves a A un chaval Chaval De 43 Que sube a Instagram Me he pillado las Jordan Te escucho Naranjas Las del Rubio Dime, dime, sí Bueno, pero eso es una zapatilla clásica Es una zapatilla clásica Es un básico Como de madre que se va al campo Me encantan estas zapatillas Como tu madre tiene solo unas Para cuando se dale de la ciudad O cuando se va a Praga una semana Pero a mí llevar Unas zapatillas altas Rojas, naranjas Y violetas Con Eso es ridículo Cuarenta y pico Pues creo que Es más digno el mocasín Pero engañan a los yayos En las tiendas En las tiendas En Foodlooker En Foodlooker Engañaron a mi abuelo Y se compró unas zapatillas Estas verdes Como de runner Y va con esas De runner en oscuridad A revisar La historia ¿Sabes? Y abuelo Juan crevando un beso Pues un beso muy grande Para el abuelo Juan Para todas las bodas Que hemos destruido Durante las dos secciones Y por supuesto Para Pantomima Full que tengo que decir una cosa Hoy me gusta la camisa de Alberto Que no se repita nunca más Seguimos en esto Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa en el que Ana Morgade pone las gafas Y Victoria Martín El cristal De Vodafone You En Europa FM ¿Y tú quién eres? ¡Yo el cabello! Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El verdadero juego del calamar Que consiste en intentar Que no te saquen un riñón A cambio de una ración de rabas En el centro ¿Verdad? De Vodafone You En Europa FM Y seguimos aquí con Pantomima Full Que se han quedado Para recibir a una persona Que es jovencísima Tanto que hoy cumple Los mismos años que tenía ayer ¡Estamos hablando de Fox! ¡Eso soy yo! ¿Qué tal amigos? ¡Qué inicio! Felicidades Fox Felicidades Este es mi regalo ¿no? No soy yo nada Sí Estar junto a cuatro estrellas Efectivamente Pues mira, sí, sí Trabajar Pero yo te veo muy guapo Y muy bien Sí, sí ¿Te gusta la americana? A vosotros dos Que no os gusta una mierda nada Eh... A ver A ver Está bien, está bien Si esto fuera un co-working O un concurso Lo petarías Bueno, un concurso, eh Vas a... Sí, un concurso Un concurso Estar muy de presentador De concurso, correcto Correcto Me lo ha regalado Ángel, eh El director del programa Uno de los siete Por cierto, también tengo una gorra De Peaky Blinders Tres concretamente Y una... Que tú no puedes verla en el Facebook Y una pajarita de madera Me encanta vuestra sección ¿Pasarita de madera tienes también? Sí, lo juro Que caes en todo Y recordemos que tenía Un abrigo Matrix Si es que tal Te pongas como te gusta Menos mal que no tienes sitios A los que llevar las cosas Menos mal que estoy solo Bueno, antes de que Raúl Se eche aquí A meternos caña Vamos con el concurso El test de velocidad Que ya sabéis que Básicamente consiste En comprobar Si sois veloces Si sois rápidos Respondiendo Si respondéis correctamente Da igual un poco Depende de la pregunta Así que bueno ¿Qué tal estáis? Bien Bien, bien Punto para Ana Que ha contestado la primera ¡Vamos! Rápido La capital de Portugal ¡En Cuba! ¿Quién ha sido? Yo 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 ¿Quién ha sido? Yo Ha contestado antes Ana ahora No hombre La moneda de Alemania El euro Estoy sordo Has sido tú Puede ser A ver Es que Son dos años Siempre va a tardar más Es que cabal Estás dando al pollo Y no sé Bueno No sé qué cenar ¿Qué me proponéis? Tortilla Por mi cumple Pizza Ya está acelerada Bueno Se lo he llevado Ya está acelerada De cenar mi querido Pantalones de campana ¿Sí o no? No Ana Punto para ella Porque ha dicho no Antes que los demás ¿Qué suena así? Esto Un asno ¡Correcto! Era una pregunta Acertada Ha sido Ana ¿En qué país está La Casa Blanca? Estados Unidos No tenéis que darle al pipí Solo contestar Estados Unidos Sí, por eso Victoria se lo lleva ¿Y en qué país está Casa Blanca? En Marruecos ¿Qué? Marruecos Ay, lo que se ha dicho por aquí Lo he dicho yo antes Ha dicho Ana Marruecos ¿Alguien ha dicho Francia? Puede ser No, no, no ¿Quién protagonizaba Casa Blanca? Javi Bogart Correcto, Ana ¿En qué país está La Casa Rosada? Argentina Correcto para Robert TES para viajeros en el tiempo ¿Qué día es hoy? 20 de octubre ¿De qué año? 2021 2021 O sea Hoy Cumpleaños Cumpleaños Hoy es el cumpleaños de Fox O sea, ¿cómo retorcer un concurso Para llevarte la tucera ¿Quién es más rápido Completando esta canción? Como el mar Como el mar Como el mar Pero es cuando se acabe esto Como el mar Libre Como el mar Como el mar Que escapó Deos en prisión Y fue la cibola Y fue la cibola Y fue la cibola Y está en lo que está al fin Estamos de fiesta Jorge Ponme música Segunda chunda Sí, estamos en un garitazo Vale ¿Quién es el primero En buscar una excusa Para irse a casa Sin hacer sentir mal A sus amigos? Robert Correcto Punto para los dos Vale, rápido ¿Quién es el primero En convencerle De que se tome la última Que haga una excusa? Yo Alberto Ana Ana, excusa Ah, ¿una excusa de qué? No entiendo Se lo quiero ganar No entiendo la pregunta Una excusa para que Robert No se vaya a casa tan pronto Ah No, no tengo ninguna La verdad Hombre, no me voy yo Que tengo una hija Te vas a ir tú Esa es buenísima Punto para mí Vale ¿Quién es el colaborador Más joven de este programa? Ventura No, en serio Tú, tú Ladrón Tú De verdad La siguiente será Para el que dé más rápido Al timbre Joder Solo gano en esa La prueba consiste en Es una prueba A lo pasapalabra Concretamente Para presentar pasapalabra Tienes que leer más rápido Que Roberto Leal Y Cristian Galvez juntos Atentos a los demás Empieza por B ¡Rápido! ¡Pensilio para la... Pero, o sea ¡Rápido! ¿Qué pasapalabra? ¿Consiste en una botella pequeña De una silla de goma? Correcto para Robert Fracaso Quítale tres puntos a Alberto Que ha sido muy lento Imaginaos a Alberto Presentando pasapalabra Joder El rosco dando una tunda De hostia No, no, no El rosco de Alberto Tiene solo las vocales Necesitas todos los capítulos De saber y ganar Para que acabe una frase Adivina, adivinanza Es duro y redondo Y se mete hasta el fondo ¿Qué es? No, Mar No, por favor Es que estaba de cumpleaños Tengo tres Locuras no Es duro, redondo Y se mete hasta el fondo Anillos Correcto, Victoria Vale Veamos ¿Quién fue el más rápido En llegar aquí? Día, mes y año de nacimiento ¿Cómo? De cada uno ¿Quién llegó más rápido al mundo? 7, 11, 8, 9 Yo no, claro Pero vamos a ver ¿En qué año nacisteis? La duración del parto La duración del parto La vieja de la mesa soy yo Vale, Ana, se lo lleva Pero no has dicho la fecha 8 de noviembre de 1979 Un beso, mamá Vale, de acuerdo Pues vamos a relajarnos un poco Que tenemos a la audiencia loca Bueno, ¿alguien tiene un tema intrascendental Del que hablar en este ascensor emocional? Pues la mañana refresca Pero luego al mediodía se está bien Claro que sí ¿A qué piso vas? Al séptimo Ay, lo que nos queda Punto para Robert Salimos del ascensor Y hay zombis ¿Quién es el primero en reaccionar? Y nos dice ¿A quién empuja en esta mesa Para que se lo coman Y los demás salgamos corriendo? Victoria, el resto de ti No me fallas, Victoria El punto para ti Mala decisión Fallas Última Y caes al suelo La única forma de que alguien te salve Es demostrar que uno de nosotros Es importante para ti Así que di el cumpleaños De uno de nosotros Que has oído los de todos 8 de noviembre de 1979 Ana Morgade Prologó Un punto para la victoria Había entendido que puedes decir El día de hoy Que es el cumpleaños de Fox Y de nuestra querida Mar Un aplauso para Fox Eso sí Y Mar te ha contado Qué maravillosa ¿Qué pone ahí? ¿Qué es eso? El juego de la calamar Hay 27.000 Y ahora solamente hay una cosa Ana Morgade Que veo muchas raras para ella Muy bien Pero eso sí Nunca vas a ser tan rápida Como Ni Jorge dándole a esto Como la fibra toda Tía Es un amor Que lleva 10 años en antena Pero no ha aprendido nada Con Ana Morgade Y Victoria Martín En Europa FM La verdad que intento no liarme Pero siempre termino Volviendo a estas horas a casa Mira eso Ana es una farola Lo siento No me ciega Estás escuchando Y no te pierdas nada Cuando sabes que es la hora de la comida Por pequeñas y sutiles señales Como que tienes una furia Que es incontrolable En tu interior De Vodafone You En Europa FM Y entiendo la furia acá Porque esto se acaba Y eso da mucha rabia Mucha pena Mucho dolor Mucha tristeza Pobre Yuser Tiene mucha pena De que nos vayamos Claro que sí Victoria Es que tú tienes el corazón de hielo Que no Que yo soy Yo soy súper blandita luego Lloro muchísimo Lloro muchísimo Lloras muchísimo Yo de verdad te lo juro Pues vas a llorar de emoción A las 7 de la tarde Si te pones el canal de Twitch Y te ves un YouGamers Que tiene a Maya Pixels Kayak Capo Y Darío MH Hoy en la mesita Con las sillas Que sí que molan No como las nuestras Y ahora sí Tenemos que despedirnos Pero seguimos en Youtube En Instagram En Ibox En TikTok En Twitter En todas las plataformas Estamos en tu vida En tu cerebro Somos tu madre En la caja de las gafas En la caja de las gafas Se encontraban las gafas perfectas Para volverme en moto ¿Cuáles? Hasta mañana Yuser Mira a Barragán